Claro, montan mano de obra en todas las calles, en todos los lugares a donde voy para hacer un cambio de roles sobre aciertos y desaciertos, sobre cobardías y valentías. Ellos lo que quieren es encubrir las cobardías de ellos y la corrupción de ellos y hacer de cuenta que soy yo el cobarde y el corrupto. Siempre hicieron lo mismo y siempre hicieron de cuenta que me equivocaba yo cuando acerté en todo, por eso tenían que borrar todo. Pero, bueno, en fin, tienen un jodido pacto de corrupción bastante feroz, bastante feroz. Veo complicado el camino de las izquierdas y de los sectores populares en Argentina. Hace muchos años lo veo complicado, lo preanuncié mucho tiempo atrás. Entonces estos personajes cambian roles, intentan todo el tiempo cambiar roles. Pero, bueno, más adelante veremos quién tiene razón y quién no. Eso de que me voy es chamullo de ellos. Yo nunca dejo de dar las peleas que hay que dar. Los que las truncan son ellos. Y ya ves cuál es la forma operativa de hacerlo. De vuelta FM La Tribu, ¿no? O sea, siempre de vuelta Nacional Rock, FM La Tribu y así. Tienen FM Metro y demás.